Bueno, miren, aquí andamos en... Buenas noches, amigos de Curiova para el normal. Estamos transmitiendo aquí en vivo. Estamos en algún lugar de... ¿De Juárez? Mira, se esconde. Desde que llegamos. Acá también se está escondiendo. Es como un panel. ¿Eso es lo que dicen ustedes? Sí, es lo que desea preguntar que es. Se aparecía y no se va para allá. No, eso que está ahí sí es como una ventana o algo. Pero ahorita se paró directamente y nos hizo para acá. ¿Suena la chicharra? ¿Suena la chicharra? Ahí va. Es transmisión sorpresa. No podemos decir en qué parte de Juárez estamos, pero estamos en alguna parte de Juárez. Muy bonita. Así es. Vamos a... Como pueden ver. Buenas noches. Aquí están los extinguidores. No podemos decir en la ubicación. Solo espero que quieren que usted en directo. Acá hay agua. Sí, tengo un lado. Si estoy en un ladito mejor... Mira, nos vamos por allá. Vamos a ir por allá a ver. De hecho, vamos a procurar no hablar mucho. Por si logran ver algo o llegan a ver algo, déjenos en los comentarios. Compartan el video para llegar a más personas. Disfruten de este en vivo. Vamos a estar transmitiendo un ratitito. Para luego comenzar ya con la investigación. Erick Martínez. ¿Se salen en ninguna parte de Juárez? No se puede decir. La ubicación es apta. No es fin. ¿Está esperando a alguien? No. ¿No? Ok. ¿Oyeron el susurro? No. Mundo, vente por acá, mira Quieto, estoy tomando No, 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 no El sensor de movimiento, Jorge ¿Dónde? El sensor de movimiento para que lo pusieras aquí ¿Lo saco? Tiene esto de aquí, sí Tintando para allá Para ver si algo baja de aquí Ok, mira ¿Dónde dejaron el tripié? En la mochila Omar Zan Domingos Saludos, saludos Sácame el tripié Un saludo para ti La cámara de visión nocturna Y, eh Trato de enfocarse El teléfono se me enfoca Como que quiero enfocar algo No sé No me enfoque bien El teléfono de repente Como que quiere enfocar algo Pero No hay nada El teléfono se me enfoca 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 ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Listo? ¡Shh! ¿A alguien aquí que le gusta cantar? 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 ¿Ya pasó algo? ¿Ya pasó algo? ¿Manifiéstate? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? como vieron amigos acabamos de poner esto apenas de instalar el detector con la cámara de visión nocturna y se activó sola eso quiere decir que algo ya anda aquí cerca de nosotros como pueden ver de repente la cámara desenfoca ¿sabes qué? lo voy a dejar hasta mal para aquí este aparato blanco es un detector de movimiento entonces ya sonó una vez entonces pusimos la cámara para tratar de captar algo con el sensor de movimiento de la cámara esperemos que vuelva a sonar otra vez bueno amigos están oscuras acá les digo que ya estamos oscuras pero ahí se está quedando el sensor de movimiento por la cámara y la lámpara esta es la cámara con infrarrojo si enfrente está el sensor de movimiento que ahorita se activó en cuanto lo pusimos ya le estamos sacando esa lámpara para que le luce un poquito y se active más el infrarrojo entonces vamos a dejarlo aquí solo para hacer nosotros el recorrido a ver que se capta y a ver si vuelve a sonar ahí está la imagen se va a quedar grabando y vamos a ver que se capta vamos a seguir con el recorrido grabando como que alguien ya ha entrado ¿no? para poner ese ahí Como que alguien ya había entrado Para poner este aquí ¿Se cayó de ahí? Se cayó, hay que tener cuidado en este Ya aterrizó ahí Pero de hecho no No tiene coherencia de que se haya caído ahí Porque aquí también, mirá donde está Cuando supongamos que este Es ese Si, recuerda que cuando se cae salen como que vuelven Si, la primera se ha recorrido aquí Vamos a recorrido aquí Bueno, entonces vamos a recorrer por este lado Si quieres uno por este lado O todos por un mismo lado Por los que están transmitiendo, si deberían ir pero a la par Uno de acá al lado ¿Este es el lado de aquí? ¿Este es el lado de aquí? ¿O puedo poner un poco de agua? El otro es que no trae luz Por eso me vengo con él ¿Me escuché? ¿Viste? Sí Andalo, que ande ahí No se puede acercar ¿Escuchaste? ¿Y luego se suena que tenemos que regresar? Eso que está allí ¿No van a entrar los dueños? Siento que alguien está atrás de mí Nadie nos puede tocar Nadie se puede acercar ¿Está frío o tengo frío? Está frío ¿Se agarró? ¿Se agarró? ¿Se agarró? ¿Se agarró cuando viaja ahí? Sí Allá abajo en el portón de sangre ¿Qué? No le huele Es que allá abajo en el portón de sangre ¿Dónde? En la puerta negra de ahí ¿Dónde está agarrando la cámara? ¿No te dije? Sí Mira Mundo Hay una pistola ¿Y esa pistola? No, espera Miren una plaquita No toqué nada Dios mío, madre mía, te fuiste en silencio Una lámpara Una lámpara Una bocina Se pidió una pulidora Ahí abajo Ahí abajo Una licencia de luz Dicen los Los presidentes Para acá ¿Es un puerto? Sí, es un puerto Miren amigos, esto es como una oficina Hay unas cancillas de lector ¿Vale? Hay unas cancillas de lector Hay unas cancillas de lector Cabrón, me asustaste No, no, me asusté Hay unas cancillas de lector Una linterna No toqué nada Ah, no ¿Pero sabor? ¿Pero sabor? Hay un libro atrás Hay un qué? Un libro Especialmente ¿Pero por qué está hablando acá? Es el menú ¿Pero? ¿Pero por qué está hablando acá? ¿Pero por qué está hablando acá? ¿Pero por qué está hablando acá? Las zapatetas Vuelta ¿Pero por qué está hablando acá? ¿Pero por qué está hablando acá? ¿Has entendido? ¿Pero por qué está hablando acá? Salió un soldado afuera de circulación. Bueno amigos, mi cámara acaba de morir, literalmente se chupó la pila en un 2x3, si para salir, pero ya al menos ya tenemos algunas fotos, este, como ven, miren las butacas, la basura, los plafones de allá del cielo, como cae la telaraña, miren, está muy peligroso andar aquí, tenemos que tener mucho cuidado porque se están cayendo los plafones del cielo, entonces hay que andar con mucho cuidado, déjenme les digo que la temperatura está muy baja, hay unas partes donde necesita más el frío, otras partes donde no es tanto, pero... Pero miren, imagínense que actúan en una función aquí, en este cine... Y... 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 Los estacionamientos. Acá están los baños Los baños de calle Y los baños de damas Ahí por ejemplo Esta es una palabra muy ofensiva Como pueden ver Aquí están los baños Otro baño de hombre Saludos Ahora les vamos a llevar a cobrar el baño de las mujeres Ahorita en un momento Vamos a sacar lo que es En este Ahí vamos a lectorar Este es el baño de las mujeres Dice nuestra compañera Que loco lo tienes al lado con candado Miren este es el Esto es lo que es el baño de las mujeres Compartan el video Compartan el video Para llegar a más Compartan Compartan No sé cómo se les haga estas tomas Que estamos haciendo de en vivo Que les parezca Creo que así tienen más visibilidad Más Es el movimiento Como si fuera Es como el movimiento de primera persona Este Es la segunda vez que uso este Este arnecillo que traigo ahí colgado en el cuello Como perro Pero Esperemos que esté saliendo todo bien Deja a ver si te da la lámpara Hubo recente Hubo recente Hasta la lámpara La palilla chapa que casi no lo usan Pero miren Cuando se prendan los cinco pocos Este Este está contigo Sí Sí ¿Cómo? Allá ¿Quién anda allá? Ya se oyó algo ¿No se oyó algo? Un dos Acá está No se oyó allá Allá Sí, pero Buenas noches Allá vi que se movió algo ¿No? Allá vi que se movió algo A ver si hubiera pasado algo aquí así A ver si hubiera pasado algo así Ajá Que no dejamos el silencio Más vamos a alcanzar a escucharlo así Comentamos con la ventanita que te dije de aquel lado Sí Por ahí lo se sumó Entonces es la sala de proyección Ajá Pero O sea Pero tiene que haber entrada por acá, ¿no? No La taparon Entonces las escaleras es hasta donde va ¿Estas que están aquí? No Ah Ahorita Ok Compartan, compartan el video compañeros, seguidores Este También vamos a hacer este Un documental de esto Es una investigación Pero se va a manejar como documental A partir de ahora Todas las investigaciones que realizamos Se van a manejar como documental Entonces Cualquier pregunta que tengas Este Te la voy a poder contestar Manejen Compartan, compartan No te voy a poder decir La ubicación de donde andamos Por seguridad Entonces Todos los dos ¿Qué es lo que se hace? ¿Se va a poder decir? ¿Iba a poder decir? Ok ¿Se va a poder decir? Sí Se va a poder decir Que se va a poder decir Que se hace ¿Qué pasó? Mira, ven café. Es aquí. Es la... Es ese anónimo. Está bien. No, ¿por qué? Ya. Si te fijas, vamos a ver. Ahí también tiene sangre. ¿Está bien? Ahí. ¿Todo si es donde? Aquí. Aquí. Yo no creo que se me baja la lámpara, pero se va a resaltar. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. 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 ¿Ya? ¿Ya no? No. y 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